...realmente complejos. Lo que sí está claro es que hoy no va a declarar a D'Artes y como vos decías ayer, su abogado en la República Argentina, Fernando Burlando, habló y hacía referencia a él. A ver. ¿D'Artes ya? No, nada, nada, nada. ¿Pudo escuchar la declaración de Fardín? La justicia, el juicio, a todos. ¿La perito pudo participar? ¿La perito que habían pedido ustedes? No, no. ¿No participó la perito que habían pedido? Nadie. No pasó nada hoy. Hoy fue muy... una jornada larga, pero solamente prestó declaración este Telma Fardín. Eso fue... ¿Mañana se va a presentar a declarar Juan D'Artes? No, no. ¿Mañana no va a declarar? No, no, no. Se ha postergado toda la diligencia. ¿Hasta cuándo se ha postergado y por qué? Va a continuar, seguramente... seguramente hoy hablaban de febrero. Perdón, ¿no reanuda la audiencia mañana? Sí, mañana y después se posterga. Bueno, ahí estaba la palabra de Burlando. Entre paréntesis, D'Artes sigue desaparecido, ¿no? Ahí en Brasil. Misma situación, Marcelo. Nada se sabe de él y además hay que decir algo. Fíjate que las partes, Marcelo, son realmente muy prudentes respecto de cualquier tipo de declaración. Y lo que saben las partes en Argentina y naturalmente aquí en Brasil es que este sigilo del que hablan es una especie de secreto de sumario, lo que sería el paralelo al secreto de sumario en la República Argentina, pero aún más drástico, más amplio. Ninguna de las partes puede hacer referencia a nada de lo que se diga dentro de la sala de audiencias porque eso podría hacer tambalear el proceso. De allí que no tengamos información de boca de quienes estuvieron ayer y de allí también que D'Artes probablemente no hable ahora, se mantenga como se ha mantenido durante todo este tiempo, prácticamente un fantasma. Lo describíamos ayer a la espera de que se resuelva este proceso que ahora puede extenderse por un tiempo que nadie puede determinar. Claro, porque así al pasar Burlando dijo que podría declarar en febrero. O sea, nos vamos... Podría ocurrir, exactamente, podría ocurrir en febrero. Bien, o sea, nos vamos dos meses largos, ¿no? Gracias.